Capítulo 80. Punto de vista de tercera persona. Cid no se quedó mucho tiempo después de básicamente traumatizar a todos con su poder. Después de alejarse, se teletransportó de regreso a la escuela y al hacerlo se volvió a poner su uniforme escolar. Al doblar la esquina casi chocó con alguien pero se apartó del camino, esa persona era Rose. Ahí tienes. Ella exclamó, feliz de verlo. Te estaba buscando por todas partes. Dijo mientras dejaba escapar un suspiro de alivio. ¿Por qué? Cid preguntó mientras la miraba raro. Me preocupaba que te pasara algo, no apareciste después de que todo terminó y supuse lo peor. ¿Estabas preocupado? Cid preguntó con una ceja levantada. Luego, Rose se puso un poco tímida y respondió. Sí, quiero decir que somos amigas, ¿verdad? ¿Somos? Cid preguntó. ¿Desde cuándo? Pensó para sí mismo, apenas se hablaban y la última vez que se vieron él básicamente la llamó una carga. ¿No eran? Rose preguntó con tristeza. Lo siento, por suponer. Solo pensé que desde que cruzamos espadas nos hemos hecho amigos. Cid al ver su expresión pudo suspirar para sí mismo. No, tienes razón, somos amigos. En realidad. Rose preguntó emocionada, luego se dio cuenta de su exceso de entusiasmo y tosió para corregirse. ¿Quiero decir, en serio? Preguntó en un tono suave. Cid una vez más, suspirando para sí mismo, dijo. Sí. Quiero decir, solo los amigos realmente sobreviven juntos a un ataque terrorista y la vida lo cuenta. Rose puso su mano ligeramente cerrada cerca de su boca y deja escapar una pequeña risa. Supongo que tienes razón. Después de caminar uno al lado del otro durante unos segundos, Rose preguntó. Oye, ¿tienes algo planeado estos últimos días? Cid lo piensa un momento antes de negar con la cabeza. No, ¿por qué? Perfecto. Bueno, el Godest Trail se llevará a cabo en unos días y quería saber si queréis ir juntos. Será divertido. Preguntó mientras miraba expectante a Cid. Cid simplemente se encogió de hombros. Claro, ¿por qué no? Entonces es una cita. Dice causando que ella se congele, mientras Cid continuaba caminando y agitaba sus manos. Bueno, nos vemos luego. Rose se quedó en su lugar congelada por el shock. Luego, sus mejillas se sonrojaron un poco mientras sonreía al ver su espalda retroceder, notando que había estado haciendo eso mucho últimamente. Es una cita entonces. Susurró para sí misma, se dio la vuelta y caminó hacia su dormitorio. El día siguiente. Se vio a Alpa sentada en la cabecera de una mesa con el resto de las chicas de 7 de Adley Sin. Tenemos cosas que discutir, especialmente sobre el hecho que pasó ayer. Alpa comenzó la reunión como de costumbre, pero después de obtener sus títulos les gusta ser conocidos como tales durante reuniones como Alpa durante esta reunión se conoce como Prive. Lo primero primero hablemos de lo que escuché decir al Maestro Sombra mientras aniquilaba a sus enemigos. Dijo y cito. No importa el bien o el mal, porque seguiré caminando por el mismo camino que siempre he recorrido. Así que puedes hacer lo que quieras, si quieres arrojarnos todo el mal, hazlo. Las opiniones de las hormigas nunca han sido mi preocupación y nunca lo serán. Si quieres pensar que nosotros, Shadow Garden, somos la organización más horrible del mundo, entonces piénsalo, si quieres pensar que seguimos el camino de la rectitud, tú también puedes hacerlo. Pero debes saber esto. Esos pensamientos no cambiarán nada. No necesito la aprobación de nadie más que la mía. Fin de la cita. Como se esperaba del Maestro, esas palabras y frases tentadoras solo podían ser construidas por él. Dice Luz Takabeta mientras saca un libro y comienza a escribir lo que escuchó. Solo hemos discutido esto, no se debe escribir durante las reuniones. Siempre te pierdes y no prestas atención. Orgullo reprendido. Lo siento, pero no pude evitarlo. La lujuria gime. Priga luego continuó. Como decía, siempre consideré que The Diabolos Cult era el malo y nosotros, Shadow Garden, el bueno, pero el Maestro no lo creía así, su determinación era mucho más alta que eso. Gluton y alias Z asintió con la cabeza la percepción de un ser superior de tal calibre es difícil de interpretar. Ahora, el motivo de esta reunión, las palabras de la Maestra me han hecho darme cuenta de que no estamos cumpliendo con esa resolución y por eso debemos hacer algo. El Maestro ha comenzado a hacer cosas él mismo, cosas que deberían haber sido nuestro trabajo. Codice a los carteles. Gray, también conocida como Gamma, sacó montones de carteles de búsqueda de su sombra y los puso sobre la mesa. Como puede ver, uno de los objetivos del culto Diabolos en el incidente de ayer fue incriminar al Maestro con los crímenes de asesinato en masa, encarcelamiento falso, incendio provocado y robo. Orgullo se lee en el cartel con una sonrisa juguetona. Pero fracasan y además mal. La sonrisa de Pri de desapareció tan rápido como apareció. Sin embargo, no fallaron por nuestra culpa, fracasaron por culpa del Maestro. El Maestro fue e hizo nuestro trabajo básicamente llamándonos incompetentes. Urat, también conocida como Delta, golpeó la mesa y se levantó empujando su silla hacia atrás mientras decía. ¿Qué? Vosu no dijo eso, no miente. Orgullo mira a Urat sin decirle una palabra, lo que hizo que White se estremeciera y volviera a colocar la silla en su lugar y se volviera a sentar. Lo siento. Dijo White, que luego hizo un puchero y se cruzó de brazos. Vosu nunca diría eso sobre Delta, ah. ¿Me refiero a la ira? Glutón y luego se burló. Perro estúpido ni siquiera recuerda su propio título, tal vez debería cambiarlo permanentemente a Mut. Wrat luego gruñó en su dirección y dijo, la estúpida gatita está enojada porque la que el Maestro estaba llamando incompetente era ella. Wrat dijo con una expresión complácida por haber encontrado un contraataque tan bueno a pesar de que tenía que parecer incompetente para decirlo. ¿Qué dijiste, perro mojado y apestoso? La gula siseó. Pero antes de que su discusión pudiera intensificarse más, sintieron presión, un indicio de intención asesina se sintió en su dirección, asustándolos a ambos y haciendo que sus instintos animales se volvieran locos. Rápidamente volvieron la cabeza y miraron hacia Pride, quien los miraba a ambos con una expresión fría. Sintieron que el sudor frío comenzaba a correr por sus espaldas, ambos se disculparon y murmuraron un lo siento. Antes de sentarse. Luego ambos se miraron y se burlaron, girando sus cabezas en direcciones opuestas. Nunca dije que el Maestro nos llamó incompetentes, solo dije que estaba implícito. Ni siquiera podíamos asegurarnos de que nuestro nombre y el de la Maestra no fueran difamados. Es nuestro trabajo estar atentos a tal cosa y cuidarla tan pronto como aparece, pero el Maestro se encargó, mientras esperábamos, el Maestro envió a sus soldados por todo el reino, los sacó y recogió los quería carteles de sus manos. Por eso digo que deberíamos intensificar nuestro juego y ser realmente productivos. Por eso he decidido que iremos al Indurum, durante el camino de la diosa, y destruiremos y conseguiremos todo lo que necesitemos. Pride explicó tan pronto como Wrat y Gluton y se calmaron. Luego, Pride comenzó a darles a todos su misión y tarea. Capítulo 81 y 82. Punto de vista en tercera persona. Zid fue visto en su dormitorio acostado en la cama leyendo un libro sobre lenguas antiguas. Mientras leía sintió que su sombra comenzaba a moverse y pronto apareció una aparición. Fue Eta quien salió disparada de su sombra y se arrojó sobre Zid en su cama. Querido. Ella gritó y lo rodeó con sus manos. Zid levantó su libro y miró a Eta con una ceja levantada. ¿Qué haces aquí? Dos cosas, una, Alpa quería que vinieras al Indurum en unos días, y dos, inventé algo asombroso y todavía no he recibido la recompensa. Eta levantó la vista de su pecho y le hizo un puchero. Zid sonrió cuando vio que esto estaba pasando y arrojó su libro a su sombra. Le dio la vuelta a Eta y la arrojó sobre su cama, tienes razón. Dijo mientras bajaba y la besaba y mientras lo hacía, Eta envolvió sus brazos alrededor de su cuello y acercó su rostro, revolviendo su cabello. Dejó de besar y continuó mirando a Eta. Te mereces algún tipo de premio. Zid comenzó a besar su cuello haciéndola soltar sutiles gemidos. Luego, Zid comenzó a trazar sus labios desde su cuello hasta su clavícula y hombros. Zid destruyó el traje de limo que ambos llevaban. Lo que seguía era limón, así que nos lo saltaremos. Capítulo 83. Punto de vista de tercera persona. Han pasado unos días desde la noche traviesa de Zid con Eta, quien luego despertó sintiéndose adolorida y satisfecha. Zid fue visto en un viaje en tren sentado frente a Rose en un compartimiento privado. Sobre lo que pasó en la escuela el otro día. Algo anda mal en la situación. Rose dijo con una expresión reflexiva. ¿Oh sí? Preguntó Zid, solo tratando de entablar conversación. El grupo de hombres con capas negras que afirmaban ser de Shadow Garden y el hombre que estaba con esas chicas y que también decía ser de Shadow Garden eran de dos organizaciones diferentes. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Zid dijo mientras la miraba con una sonrisa y una ceja levantada. La forma en que lucharon no se parecía en nada, los hombres con capas negras lucharon con una postura bastante regular y conocida mientras Azrael. ¿Azrael? Preguntó Zid, tratando de ver qué tenía que decir al respecto. Así se llama el señor que estaba con las niñas. ¿Y lo sabes por qué? Zid mirando a Rose inquisitivamente. Ah, claro, verás, cuando era pequeña mi padre vino a mirar para una discusión diplomática con el rey, pero durante ese tiempo fui secuestrado y retenido para pedir rescate. Cuando me capturaron, apareció de repente en medio de la noche y mató a todos mis secuestradores, salvándome la vida. Al salir le pregunté impulsivamente su nombre y me dijo que lo llamara Azrael. Zid asintió con la cabeza, lo que llevó a Rose a continuar con lo que había dicho antes. Como decía, vi la forma en que ambos grupos pelearon, el grupo de Azrael está en una liga completamente diferente. Además, como dije, Azrael me salvó la vida cuando era niña, es una buena persona, así que no habría cometido un ataque terrorista como ese. Entonces, ¿qué opinas de la situación? Preguntó Zid. Creo que los que atacaron la escuela están tratando de culpar barra incriminar al grupo barra organización de Azrael. Todavía estoy tratando de descubrir por qué y cómo puedo ayudar. Disculpe. Preguntó Zid, siendo tomado por sorpresa. Soy alguien que siempre cree en devolver el favor, él me salvó la vida, así que deseo ayudarlo a salir de esta situación tal como él me ayudó a mí. ¿Necesitan siquiera tu ayuda? ¿No te salvó de nuevo contra los otros hombres con capa negra cuando intentaban abrumarte? Sin ofender. Zid dijo con una sonrisa burlona que Rose captó. Hizo un puchero mientras se sonrojaba, puede que no sea fuerte pero sigo siendo una princesa, estaba pensando principalmente en usar algunas conexiones para intentar investigar. Zid simplemente se rió entre dientes y sacudió la cabeza, lo que provocó que los pucheros de Rose aumentaran. ¿Qué es tan gracioso? Pero antes de que Zid pudiera decir algo, el tren se detuvo de repente. Ambos miraron por la ventana y se dieron cuenta que habían llegado a su destino. Parece que hemos llegado a la tierra santa del Indúrm. Dijo Rose mientras ambos comenzaban a levantarse y salir del tren. ¿Rose y Zid comenzaron a caminar uno al lado del otro? ¿Por qué no vamos a hacer turismo? Podría ser divertido. Rose sugirió claro, este lugar parece estar lleno de energía, hay tanta gente alrededor. Y así lo hicieron, Rose y Zid comenzaron a explorar Lindúrm, probando juntos diferentes comidas en el puesto. Revisando accesorios y diferentes objetos que se vendían, hasta que se toparon con una larga fila de personas. Vaya, tanta gente. Rose dijo mientras miraba la larga fila. Espera un minuto. Es una sesión de firmas para mi autor favorito, Natsume. Gritó emocionada, luego agarró la muñeca de Zid y comenzó a tirar de él hacia la larga fila. Soy un gran admirador suyo, Dios mío. ¿Sabes de ella? Ella es muy importante. Seguro que habrás oído hablar de ella. Vamos a hacer fila juntos. Rose arrastró a Zid hacia la fila y esperaron su turno para encontrarse con Natsume, mientras las esperaban, Rose siguió hablando sobre los diferentes libros que Natsume había publicado. Mis favoritos son, Romeo y Julieta, Caperucita Roja, Cenicienta, la verdad que ahora que los digo es difícil elegir un favorito. Zid simplemente escuchó todo con una sonrisa cansada en su rostro. Lento pero seguro se abrieron paso a través de la larga fila y llegaron a Natsume, también conocido como Beta el pecado de la lujuria. Siguiente por favor. Llamadas Beta. Rose y Zid pronto se pararon frente a Natsume, Rose inmediatamente comenzó a hacerle preguntas. Todas tus historias son tan asombrosas. ¿Cómo se te ocurren? ¿Cuál es tu inspiración? Eres simplemente brillante. ¿Por qué gracias? Natsume dice con una sonrisa, pero su sonrisa se amplía cuando ve a Zid. Mientras tanto, Zid simplemente la mira con una sonrisa burlona y le pregunta. Sí, también tengo curiosidad por saber cómo se te ocurren. Debes ser la persona más inteligente y artista que haya caminado por el planeta. Rose simplemente asintió con la cabeza y miró a Natsume esperando una respuesta. Natsume comenzó a sonrojarse levemente cuando se dio cuenta de que Zid estaba bromeando, pero recuperó la compostura y le devolvió la sonrisa. Se lleva un dedo a los labios y les guiña un ojo. Digamos que esto es un secreto que debo mantener cerca de mi corazón. Al escuchar esto, Zid simplemente sacudió la cabeza y puso los ojos en blanco. Mientras Rose se asentía con la cabeza como si entendiera de qué estaba hablando Natsume. Natsume firmó un libro para ambos y escribió un poco más sobre el libro de Zid y les entregó los libros. Ella sonrió una vez más y dijo, gracias a ambos por su apoyo. Y con eso llamó a la siguiente persona. Mientras ambos se alejaban, Rose deja escapar un suspiro de satisfacción. Eso es tan romántico. Zid luego la miró como si estuviera loca. ¿Qué? Preguntó, totalmente confundido, que en algún momento de su interacción se mencionó algo romántico. Ah, ¿no te diste cuenta? Supongo que entonces es algo que solo una chica entendería. Rose dijo mientras negaba con la cabeza. ¿No puedes simplemente explicármelo? Zid preguntó, todavía perdido y tratando de descubrir qué tenía de romántico la mierda que Beta estaba diciendo. Suspiro, muy bien, está enamorada. Cuando dice que mantiene su inspiración cerca de su corazón, significa que ama a alguien especial. En realidad, Zid preguntó mientras la miraba con expresión inexpresiva. Rose se asintió con la cabeza. ¿Qué más podría ser si no amor? Bullesit respondió en su cabeza. ¿Estás realmente seguro de que es amor? Rose simplemente negó con la cabeza. Por eso dije que esto es algo que solo una chica entendería. Luego, Zid abrió el libro que le entregaron y vio el mensaje que Beta dejó en runas antiguas. Durante el camino de la diosa, mataremos al papa y destruiremos el santuario, destruyendo así una gran fuente de energía del culto. Bueno, eso es oscuro Zid se ríe disimuladamente, si no supiera nada y simplemente leyera esto, habría tenido que escupir. Rose miró y vio lo que Zid estaba mirando y vio el lenguaje de las ruinas antiguas. ¿Firmó ella tu libro usando el lenguaje antiguo? ¿Por qué? Luego fue y revisó su libro y se dio cuenta de que el suyo no era así. Zid simplemente cerró el libro y la miró con una sonrisa. ¿No es obvio? Debí ser su inspiración y la única manera de expresarlo es a través del lenguaje antiguo. Rose simplemente se burló pensando que Zid solo se estaba burlando de ella, y así era. Y los dos continuaron explorando Lindwurm, revisando las otras atracciones principales. Capítulo 84. R-18. Punto de vista de tercera persona. Tanto Zid como Rose decidieron cancelar su cita allí porque se estaba haciendo tarde. Rose alcida un cuarto suite y le dijo adelante. He arreglado el alojamiento aquí para esta noche, puedes usar esta suite libremente. ¿No es esto demasiado sofisticado para una suite? La lámpara es de oro, todo parece ser de oro. Zid dijo con una sonrisa cansada cuando Rose le mostró el lugar donde se hospedaría. Hubiera sido difícil encontrar otro lugar con habitaciones disponibles en este momento, incluso en una posada barata. Además, no hay necesidad de moderación entre nosotros dos. De todos modos, tengo que conocer a algunas personas. Fui invitado por los altos mandos de esta ciudad como invitado especial de honor para el juicio de la diosa. Tómatelo con calma aquí y descansa, no dudes en llamar al servicio de habitaciones si necesitas algo. Dijo Rose mientras salía de la habitación y cerraba la puerta detrás de ella. Sí, claro, gracias. Zid dijo mientras observaba a Rose cerrar la puerta y cuando la puerta se cerró, la sombra de Zid comenzó a expandirse y salió Beta vistiendo un traje de sirvienta. Cuando Zid se volvió hacia Beta, la miró con una ceja levantada. ¿Qué llevas puesto? Beta simplemente giró con su traje de sirvienta corto y con volantes mostrando un poco de su liguero blanco debajo de su falda mientras decía. Hoy, por el resto de la noche, estaría personalmente a cargo de lidiar con todos los deseos de mi amo. Beta puso su brazo debajo de su pecho enfatizando su tamaño, bajó su cartel y tiró de la parte superior de su atuendo dejando al descubierto su escote mientras decía. Entonces maestro, ¿qué le gustaría hacer hoy, algo de comer? ¿Un baño caliente? ¿O quizás... a mí? Zid, aunque sorprendido sonrió ante esto, la agarró por la cintura y la acercó juntando sus cuerpos, vamos Beta, ya sabes la respuesta a eso. Siempre serás tú. Beta sonrió con orgullo ante eso mientras Zid sostenía su mejilla, apartaba su cabello y presionaba sus labios, saboreando el sabor del otro con sus lenguas. Beta retrocedió un poco y agarró a Zid por el cuello, lo arrastró hacia la cama y lo empujó encima de ella. Lo que seguía era limón, así que nos lo saltaremos. Capítulo 85. R, 18. Punto de vista de tercera persona. Se vio a Zid recostado desnudo en el borde de una fuente termal, con los ojos cerrados disfrutando del calor que le ofrecía. ¿Qué haces aquí Alexia? Zid preguntó con un suspiro. Alexia, que estaba desnuda a su lado, simplemente sonrió. Lo mismo que estás haciendo tú. Estoy disfrutando de las aguas termales. Al ver que Zid no decía nada, simplemente suspiró, es realmente una coincidencia, fui invitada como invitada especial al juicio de la diosa y como reconocimiento para los caballeros carmesí. ¿Estás haciendo una misión para ellos? Pensé que todavía tenías algo de rencor con tu hermana. Preguntó Zid mirándola con una ceja levantada. Alexia puso una expresión irritada cuando dijo, Si, todavía no nos llevamos bien, pero eso no significa que pueda abandonar mis deberes como caballero. Después de todo, es por la seguridad de mi reino, ha habido algunos rumores desagradables sobre el obispo aquí, así que vine a investigarlo. Ahora la pregunta es ¿Cómo es que estás aquí? Preguntó Alexia, sus ojos recorriendo todo su cuerpo antes de posarse en su entrepierna. Me invitó una amiga a una cita aquí, ella también fue invitada como invitada especial y quería que la acompañara. Alexia levantó la vista de su polla y miró a Zid molesta. ¿Estabas en serio en una cita? Ni siquiera hemos tenido oportunidad de establecer quiénes somos y tú ya estás en una cita con otra. Zid simplemente puso los ojos en blanco y acercó a Alexia, juntando sus cuerpos desnudos. El rostro de Alexia se puso rojo de vergüenza ante el repentino contacto, que se enrojeció aún más cuando sintió que Zid la levantaba y la ponía en su regazo. Zid levantó su barbilla y la acercó para darle un beso. ¿Eso define nuestra relación? Zid preguntó con una sonrisa burlancia. Lo que irritó a Alexia, ¿Cómo se atreve a hacerme sentir así? Alexia miró a Zid, hizo a un lado su vergüenza y le devolvió una sonrisa burlancia. No lo sé, creo que necesito otra para asegurarme. Cod se burló mientras la miraba presionando su frente contra la de ella. ¿Oh sí? Alexia envolvió sus brazos alrededor de su cuello mientras lo acercaba, su nariz y labios a sólo unos centímetros de distancia uno del otro. ¡Oh sí! Dijo mientras presionaba sus labios contra los de él. Lo que seguía era Lemón, así que nos lo saltaremos. Capítulo 86 Punto de vista de tercera persona. Se vio a Zid caminando entre un callejón en medio de la noche pensando en la diversión que acababa de tener con Beta y luego con Alexia. ¿Qué estás haciendo en estos callejones? ¿Lo viste todo? Dice un tipo al azar sacando su espada preparándose para atacar. ¿Viste lo que pasó en la iglesia? Preguntó, sonando paranoico. Zid simplemente lo miró confuso antes de darse cuenta de lo que estaba hablando. Ah, debes estar hablando del asesinato del arzobispo Draque. Los ojos de Zid brillaron ligeramente de color púrpura y vio a Alpa parado frente a la estatua del héroe Olivier. Héroe Olivier. Alpa dijo sin quitar los ojos de la estatua. Todo lo que deseamos es saber la verdad. ¿Qué estabas haciendo en el terreno sacramental? Cuanto más desentrañamos el oscuro misterio de la historia, más entrelazadas se vuelven la mentira y la verdad. Alpa se vuelve hacia el cadáver de la derecha. Y usted, arzobispo Draque, ¿qué es lo que estaba escondiendo? ¿Quién te mató? Lo descartaron por temor a que la gente investigara los rumores sobre usted. Por supuesto, no hay manera de que puedas responder, a menos que el propio maestro te exija que le respondas. Surgir. Zid dijo asustando al chico frente a él. Apuntó con su espada a Zid, debo matarte para silenciarte, sabes demasiado, en primer lugar es tu culpa por saber cosas que no deberías saber. Pero Zid no le prestó atención, solo miró el cadáver del arzobispo a través de la sombra de Alpa, su sombra cobró vida y se arrodilló ante Alpa, tomándola por sorpresa. Suspiró con una sonrisa cuando vio al soldado en la sombra frente a ella, ya veo, así que el maestro me está cuidando, gracias. Luego, Alpa dirigió su atención hacia una gran puerta blanca con decoraciones grandiosas. Ahora esperamos hasta que mañana se abran las puertas del recinto sacramental. Pero por ahora solo tendré que hacerte algunas preguntas. Dijo Alpa, dirigiéndose al soldado en la sombra del arzobispo junto a ella. Los ojos de Zid dejaron de brillar y vio al tipo que estaba frente a él comenzar a correr en su dirección con su espada en un movimiento oscilante. Pero Zid no hizo nada y solo miró con una pequeña sonrisa. Al momento siguiente se escuchó el sonido de alguien chasqueando los dedos, seguido por la explosión de la cabeza del tipo. ¡Qué lindo verte aquí maestro! Epsilon dijo con una expresión feliz. Epsilon se puso de puntillas y besó a Zid, a lo que Zid respondió de la misma manera. Veo que has mejorado con tu magia sonora. Dijo Zid, rompiendo el beso y mirando la cabeza explotada del chico junto a ellos. Epsilon suspiró cuando escuchó eso. Sí, pero ahora matarlos se volvió tan fácil que le quitó la diversión. Epsilon luego negó con la cabeza. De todos modos, mi señor, todavía tengo tipos malos que cazar y matar, nos vemos más tarde. Besó a Zid una vez más antes de saltar hacia los tejados y huir. El día siguiente. Zid estaba parado junto a la barandilla del coliseo observando el inicio de las pruebas de la diosa, un hombre gordo y casi calvo se acercó al centro del escenario y comenzó a hablar. Finalmente, el día del juicio de la diosa está aquí. Como el arzobispo Dracke tuvo que tomar una licencia por asuntos urgentes. Yo, Nelson, asumiré las funciones de esta ceremonia de apertura. Mientras Nelson continuaba hablando, Alexia entrecerraba los ojos en su dirección y lo miraba desde su asiento con el otro invitado especial. Natsume, también conocida como Beta, estaba a la derecha de Alexia. Mientras Rose estaba a su izquierda. Este tipo Nelson es sospechoso, no me agrada. Después de pasar un tiempo fantástico con Zid, decidí comprobar e investigar la desaparición del arzobispo, pero él me rechazó en cualquier oportunidad que pudo. Alexia pensó para sí misma y se puso una mano en la barbilla reflexionando sobre el asunto. Alguien debe haber querido asegurarse de que el arzobispo no derramara nada, y si hay otra cosa que no me gusta. Los ojos de Alexia se volvieron hacia Natsume que estaba de pie saludando a todos los que la animaban. El rostro de Alexia frunció levemente el ceño en su dirección, es esta mujer sombría justo a mi lado. Puede que sea una novelista genial o lo que sea, pero es obvio que está tratando de hacerle la pelota a la gente. Y ella está mostrando su escote a propósito. Cuando Natsume estaba a punto de volver a sentarse en su asiento, se giró hacia Alexia y la miró con una expresión condescendiente. Esta perra debería morir en una zanja en algún lugar, está usando su posición como princesa y amiga de la escuela para acercarse a mi hombre. Esta perra tacaña incluso tuvo la decencia de ser salvada por mi esposo cuando la secuestraron y vino a buscarnos para estar con él. Soy su princesa, debo ser yo quien sea salvada y llevada en sus fuertes brazos. Por suerte tuve la oportunidad de ser abrazado por ellos, algo que esta perra no tendrá el placer de experimentar jamás. Natsume pensó para sí misma con arrogancia. Alexia cuando notó que la expresión de Natsume se irritaba, apretó los dientes. Ambos se miraron y prácticamente se podían ver las chispas volando entre ellos. Mientras eso sucedía, Rose simplemente disfrutaba de su bebida sorbiéndola con una pajita. Esto está bastante bueno. Mientras tanto, Sid estaba observando la interacción de Alexia y Beta entre sí mientras se reía para sí mismo. Sid volvió su mirada hacia el arzobispo, tenía los brazos extendidos y anunció, esta cúpula de luz no permitirá ninguna interferencia hasta que una de las partes no pueda luchar. Entonces las peleas no se pueden parar hasta que alguien caiga al suelo. Ahora bien, él continuó, nuestro primer retador en esta gloriosa ocasión es una viajera de Begalta, el país de las espadas. Anarose. Cuando Anarose puede subir al escenario de batalla, aparece la silueta de un guerrero con armadura. Eso es. El recuerdo del guerrero Volga. Nuestro primer retador convocó exitosamente a alguien. Las cosas ya se están calentando. Nelson continuó narrando. Anarose y Volga no dijeron nada y simplemente continuaron mirándose antes de que ambos se dispararan con la espada en la mano listos para chocar. Capítulo 87. Punto de vista de Sid. Qué jodidamente aburrido, sus peleas ni siquiera son interesantes, la única pelea buena fue cuando Anarose subió y fue mediocre en el mejor de los casos. Incluso las chicas en los asientos especiales para invitados parecían aburridas, Beta y Alexia solo se entretienen dándose miradas apestosas, mientras que Rose simplemente disfruta de la comida. Lo bueno es que mi turno está cerca, Rose aún así siguió adelante y agregó mi nombre en el evento. Lo curioso es que la escuché susurrar para sí misma a través del soldado en la sombra que dejé en sus sombras cuando ella estaba completando el formulario. Ella dijo algo como jejeje algunos ya saben que el Cid es fuerte pero con esto su nombre llegaría a todas partes y entonces nadie se opondría a nuestra unión. Parece que mi maldición ataca de nuevo, soy demasiado guapo, suspiro. Después de que el último retador fuera derrotado por los recuerdos de uno de los guerreros, los locutores me llamaron al escenario. Es hora de que dé un paso al frente el próximo retador. Un joven de la Academia de Espada Mágica de Midgar, Zika Genou. Hora del espectáculo, pensé mientras desataba un toque de Aki de Conqueror creando una atmósfera opresiva que causaba que casi todos comenzaran a sudar y respirar con dificultad debido a la sensación de asfixia. Como estaba lejos de todos y me aseguré de que nadie estuviera mirando, aparecí en el cielo usando mi personaje de sombra. ¿Quién, quién es ese? Gritó alguien del público mientras me señalaba. Para ello simplemente aparezco como una silueta negra con una espada en la mano y mi abrigo largo ondeando al viento. Cuando todos empezaron a mirar hacia arriba, dejé que la gravedad tomara el control y me dejara caer al escenario. A medida que la tierra, el suelo debajo de mí se agrieta y se hunde creando una gran explosión de polvo que aparece una vez más como una silueta, como una sombra. Blandí mi espada de ébano hecha de limo limpiando el polvo permitiendo que todos tuvieran una vista perfecta de mí. Sombra. Alexia gritó levantándose de su asiento en estado de shock. Rose también se levanta de su asiento en shock al verme, pero sus palabras quedan atrapadas en la punta de su lengua. Si bien Beta también se levantó sorprendida porque no le conté a ninguna de las chicas sobre esto, hay dos razones por las que no dije nada. Uno, realmente no era necesario, y dos, este es uno de los eventos que quiero que suceda tal como me dijeron. No he perseguido activamente a una chica desde mi llegada a este mundo, mis relaciones con las otras chicas sucedieron de forma natural, pero Aurora, Aurora es una mujer a la que estoy dispuesto a perseguir activamente. La posibilidad de que ella no aparezca cuando yo intervenga es muy baja, pero no nula. Y si algo sucediera y no pudiera conocerla, estaría muy triste por la oportunidad perdida, así que este evento tenía que realizarse como se dijo. El chico Nelson miró en mi dirección en estado de shock. Así que eres Sombra. Reúne a los caballeros sagrados, no sé qué busca pero no lo dejes escapar. Él ordenó. Tiraste runas comienzan a volar a mi alrededor recopilando información sobre mí para ver quién sería digno. Al leer las runas, una sonrisa apareció en mis labios. Esa luz. Beta gritó sorprendida. Aquí viene el oponente de Shadow. Alexia gritó con anticipación. Una luz blanca brillaba intensamente en el escenario con runas rompiéndose deletreando algo más, algo que Beta leyó en voz alta. ¿Aurora? No puede ser. Nelson gritó nerviosamente. Realmente convocó su memoria. Entonces, Shadow fue elegida por ella, la bruja de las ruinas, Aurora. Cuando ella apareció ante mí, me distraje del mundo que me rodeaba y solo me concentré, además de ser hermosa, es poderosa, aunque sé que voy a ganar, no significa que no voy a disfrutar esta pelea. Presté atención a cada uno de sus movimientos, ya que ella está haciendo lo mismo conmigo. Una conversación con solo los tics y poco movimiento de nuestros cuerpos. Y entonces digo con mi cuerpo, las damas primero. Lo que provocó que se formara una pequeña sonrisa en su rostro que de otro modo sería frío, si no fuera por mis sentidos mejorados y superiores me lo habría perdido. Ella envió una ola de magia a través del piso de la arena causando que se rompiera cuando llegó a mi destino tratando de hacerme daño. Cuando simplemente me moví, la forma en que su magia salió del suelo y comenzó a comprimirse creando una construcción pura y sólida hecha de su magia. Estas construcciones tomaron la forma de varias armas que flotaban en el aire y apuntaban hacia mí. Aurora envió las armas mágicas volando hacia mi dirección, cuando estaban a punto de hacer contacto, simplemente usé Rulers Authority para detenerlos en seco. Con la punta de mi dedo desee que sus armas mágicas apuntaran en su dirección. Pero antes de que pudiera devolverle sus armas, ella deseó que sus construcciones mágicas se volvieran locas y explotaran. Moví mi espada a mi alrededor, recogiendo todo el poder de la explosión y lo almacené en mi espada, donde procedí a enviar el poder de la explosión de regreso hacia ella con un corte. Aurora retrocedió esquivando el corte, que sólo terminó creando un gran corte en el suelo. La sonrisa de Aurora se amplió y soltó una pequeña risa. Ella convocó más de su magia, su magia permaneció en su forma pura pero sólo la hizo más nítida y precisa. Ella los envió volando hacia mí. Simplemente la desvié con mi espada pero mientras lo hacía ella construyó una guadaña en sus manos y se dirigió hacia mí. Con una sonrisa en mi rostro voy a encontrarme con ella en el medio donde ocurre una gran explosión de fuerza debido a nuestras fortalezas, lo que provocó una tormenta de polvo. Ella agitó su guadaña hacia mí tratando de cortarme, pero la desvié y envié un corte propio. Con cada segundo que intercambiamos movimientos, nuestra velocidad aumenta hasta el punto de que el polvo que alguna vez nos oscurecía fue barrido. Nuestros cuerpos movían juntos como si estuviéramos bailando una danza peligrosa, aunque no fuera de ningún peligro para mí. Aurora retrocedió y envió múltiples cortes hechos con su magia hacia mí, los cuales simplemente corrí hacia ellos y los corté con mi espada. Cuando llegué ante ella, blandí mi espada en línea recta. Intentó bloquearlo con la hoja de su guadaña pero lo único que consiguió fue romperlo. Ella saltó hacia atrás, pero en lugar de crear más construcciones, convirtió su magia en una forma líquida roja, desde donde procedió a enviarla hacia mí como una especie de proyectil largo desde todas las direcciones. Maniobro por el aire, esquivándolo todo. Coloqué mis pies encima y me deslicé sobre ellos usándolo como tobogán para rodearlos. Usé mi espada para cortar cualquiera de esos proyectiles que se acercaban demasiado. Mientras los atravesaba todos, desaparecí de su vista y atravesé su imagen, terminando la pelea. Pero antes de que desapareciera, le susurré de una manera que sólo ella podía oír. Te veré pronto. Lo que la hizo sonreír y abrir los ojos con sorpresa y romperse como si estuviera hecha de vidrio. Llamé mentalmente a Iris que apareció ante mí. Extendió su capa, caminé hacia la capa desapareciendo de los ojos de todos y reapareciendo a unos metros del coliseo. Y después de unos segundos y Gris se hundió en la sombra y reapareció dentro de la mía, dejando a todos en el coliseo con la boca abierta en shock ante tal demostración de habilidad. Capítulo 88 Punto de vista de tercera persona Cuando Shadow emergió del cielo y convocó a Aurora, la bruja de las ruinas, Alexia parecía confundida. ¿Aurora? ¿Quién es ese? Nunca antes había oído hablar de su nombre. Nelson fue quien respondió. Ella es la que sumió al mundo en el caos y la destrucción hace mucho tiempo. Incluso dentro de la iglesia solo unos pocos conocen de ella, por eso no puedo contarte mucho más. Es hora de que el pecado de la lujuria haga su trabajo. Pensó Beta antes de mirar a Nelson con ojos de cachorrito y ponerse el pelo detrás de la oreja para enfatizarlos. Me encantaría aprender más de usted, señor. Nelson ni siquiera se inmutó y comenzó a contar inmediatamente todo lo que sabía. También fue llamada la mujer más malvada de la historia. Ella debería poder derrotar a este tipo sombra sin problema. Guau. En realidad. Es tan asombroso que nunca lo supe. Dijo Beta con voz cursi mientras juntaba las manos. Alexia miró a Natsume, también conocida como Beta, con expresión frustrada como si quisiera estrangularla. Pero Beta no le estaba prestando atención, así que sacó su libro y procedió a escribir la genial escena que tenía delante. Como era de esperar de mi esposo, se ve increíble en cualquier forma en que lo mires, pensó Beta para sí misma con aire de suficiencia, la forma en que él la mira, mis sentidos femeninos están hormigueando, el maestro se siente atraído por ella. Está distrayendo todo lo que le rodea y solo se centra en ella. Beta miró a su marido con sospecha. Rose, que la vio escribiendo cosas en sus notas, preguntó. Oh, ¿estás tomando notas para tu próximo libro? Beta volvió a su personaje de Natsume y asintió con la cabeza, recopilar información es una de las claves para convertirse en un buen autor. Luego los miró a los dos mirándose el uno al otro y entrecerró los ojos. ¿Qué está pensando el maestro? ¿Sabe algo que nosotros no sabemos? ¿Y si lo hace, qué es y cómo se relaciona con la bruja de las ruinas? El plan ha cambiado. Sigue lo que sea que el maestro esté haciendo, parece que sabe algo. Beta le dijo al viento, debido a su control del viento nadie escuchó nada y lo controló para atravesar sus sombras y terminar con Epsilon que estaba en la audiencia. Epsilon usó su magia de sonido para escuchar lo que dijo Beta y asintió con la cabeza en su dirección y miró hacia Shadow mientras comenzaban su pelea. Cuanto más se procesaba la pelea entre Aurora y Shadow, más conmocionados quedaban. Se quedaron sin palabras y observaron todo con la boca abierta. La sombra desapareció de su vista y lo siguiente que supieron fue que Aurora se hizo añicos como un cristal. Un caballero negro apareció debajo de él y extendió su capa donde Shadow entró y desapareció antes de que el caballero también se hundiera en su propia sombra. Aurora perdió. Rose preguntó sorprendida. Imposible. No puede, como pudo él, de ninguna manera. Los caballeros buscan por todas partes su ubicación y no paran hasta encontrarlo. Nelson gritó pero antes de que alguien pudiera hacer algo, una luz cegadora brilló desde el lugar donde Aurora fue derrotada. ¿Qué está pasando ahora? Rose gritó mientras se cubría los ojos. Cuando la luz cegadora desapareció, apareció una puerta gigante que dejó a Nelson en estado de shock. ¿Qué? ¿Los terrenos sacramentales reaccionaron? ¿Reaccionó? Rosa preguntó lo cual Nelson explicó rápidamente. Este es el único día del año que sus puertas pueden abrir. Dependiendo de quién intente abrirlos, existen tres posibilidades. La puerta de los no bienvenidos, la puerta de los convocados y la puerta de los aceptados. Y no hay forma de saber cuál es cuál hasta que entras. ¿Y qué hay dentro? Preguntó Rose, mirando hacia la puerta con un dejo de aprensión. Investigar esto es nuestro trabajo, con esto aquí el rastro no puede seguir más, por favor todos. No, no lo haces, lo siento, pero te quedarás quieto mientras se abre esta puerta, excepto tú, arzobispo Nelson. Vendrás con nosotros. Alpa interrumpió, apareciendo con Delta y Epsilon. Jardín de las sombras. Rose gritó sorprendida al recordar haberlos visto durante el ataque terrorista a la escuela. El resto te lo dejo a ti, envidia. Alpa dijo ignorando a Rose, Epsilon asintió con la cabeza aceptando sus órdenes. Cuando Alpa comenzó a caminar hacia la entrada del recinto sacramental, el arzobispo Nelson intentó detenerla. Detener. No te atrevas a entrar en el recinto sacramental. Nadie puede acercarse a esa puerta. Delta agarró a Beta y le rodeó el cuello con el brazo, mientras Epsilon le apuntaba con su espada. Ya basta de eso, arzobispo, un movimiento en falso y lo entiende. Epsilon dijo fríamente. No, Natsume. Por favor no la hagas daño, si vas a llevarte a alguien, llévame a mí. Rose suplicó. Luego, Beta hizo una actuación y comenzó a actuar como una víctima. Uf, por favor no me hagas daño. Ella lloró con lágrimas en los ojos. Oh no, lo que sea que vayamos a hacer, supongo que no tenemos más remedio que sacrificarla, la extrañaremos terriblemente, de todos modos. Alexia con expresión inexpresiva y voz monótona. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir tal cosa? ¿Realmente sacrificarías a una de las mejores autoras del mundo y condenarías el mundo de sus escritos? Preguntó Rose, mirando a Alexia con lágrimas en los ojos. Epsilon simplemente miró a Nelson y le dijo. Ven conmigo, arzobispo, y no hagas ningún movimiento gracioso. Tontos. Dijo Nelson, su cabeza calva brillando contra el sol. ¿De verdad pensaste que no tendría respaldo? Un caballero vestido con una armadura negra apareció detrás de Epsilon cuando Nelson gritó. Ahora. Ven un verdugo. Cuando el caballero negro levantó su espada listo para blandirla hacia abajo, la sangre brotó entre las grietas de su armadura, lo que lo hizo desmoronarse en el suelo, sorprendiendo a Nelson. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Nelson gritó sorprendido. Epsilon solo le dio una sonrisa arrogante mirándolo mientras estaba debajo de ella y señalando hacia su corazón. No mucho, digamos que el sonido de los latidos de mi corazón no es algo agradable de escuchar. El arzobispo todavía estaba en shock y no podía comprender sus palabras. Los ojos de Epsilon se convirtieron en rendijas de dragón y le exigen que se mueva. Si no lo mueves y entras en los próximos cinco segundos, eres el siguiente. Nelson comenzó a temblar de miedo y rápidamente asintió con la cabeza antes de comenzar a correr hacia las puertas, todos los que estaban alrededor pronto lo siguieron. Mientras tanto, Zid vestía su ropa informal parado frente a las puertas en medio del bosque. Extendió la mano, abrió la puerta y con una sonrisa dijo, Papá está en casa. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del Rango Humilde. También a los miembros del Rango Humilde Plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los Rango Humilde Premium? Jaime López, Ricardo, El Banana 4K, Chuchas 2.0, y Dragnil. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás G20, Manuel Navarro, Walter Swartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, y Randón Gámez. Nuestros Rangos Presidenciales. Bienvenidos a la Elite, Bastias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Amino Senpai, y Rubén Pizzano. Nuestros únicos e inigualables miembros del Rango Soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Suscríbete al canal!